Después que el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, diera a conocer que 44 municipios no han presentado reporte de entrega de mochilas con útiles y en esta lista apareciera Zapotlán el Grande encabezando al sur de Jalisco, el alcalde Alberto Esquer Gutiérrez detalla que desde el inicio del ciclo escolar realizaron el 100% de la entrega de mochilas con útiles y uniformes a niños de educación básica. Actualmente se encuentran en una segunda etapa de entrega de uniformes a niños de nuevo ingreso, pero de mochilas terminaron desde hace un par de meses para lo que invita al secretario a visitar el municipio y de esta manera realizar las inspecciones necesarias. No, nosotros ya entregamos al 100% todas las mochilas, están entregadas, vamos a arrancar la segunda etapa de entrega de uniformes escolares, que es un programa 100% municipal, pero nosotros decimos al 100% todas las entradas, lo que pasa es que el secretario no se ha dignado a venir a Ciudad Guzmán a darse cuenta de lo que estamos haciendo. No ha venido al municipio a supervisar lo que estamos haciendo, la hemos invitado en varias ocasiones. El requerimiento de la dependencia estatal es con el fin de cumplir con los requisitos en materia de transparencia de recursos, por lo que los municipios deben entregar el informe y a la fecha Zapotlán del Grande omite esta obligación. En Zapotlán del Grande, señal informativa, Lauro Rodríguez.